Hoy os traigo un manga muy curioso, bueno muy curioso para mí, un poco especial, que es este Katsai de Suhasa Ojo, que es el autor de City Hunter y Family Combo, que está aquí Arechi, está recuperando y ahora ha empezado con esta colección, que en realidad es la primera de él, con lo cual ha ido un poco al revés, pero siempre vamos a por los títulos más llamativos al principio, que es City Hunter, que tiene 32 libros, creo que no hayan 32, como porque son 13, y este que no sé cuántos serán, el Katsai, y cuando lo vi me llamó la atención, porque había algo familiar, y leyendo sus páginas, me ha dado un flashazo de nostalgia, de hacer una serie en televisión de esto, y yo recuerdo solo haber visto algo por encima, pero hay cosas que te caen un poco, y ya el rollo, es como que te traslada a otra época, tiene un dibujo muy especial, es un dibujo así, con un poco, un poco un poco más europeo en algunas cosas, es como, no sé si la época de Valerian y todo esto, las caras son japonesas completamente, vale, pero tiene un rollito, un rollito diferente al manga, y es como de otra época, a mí ya sabes que me gusta mucho el manga así como de otra época, años 70, 80, y tiene un rollito así, que tú lo ves y te trasladas a esa época, yo no sé si ya por recuerdo otros dibujos, que no tengo recuerdo, es que lo mejor está implantado obviamente, pero tiene este rollito, y tiene algún secundario así, y tiene un dibujo de japonés, pero que tiene unas influencias como diferentes, ¿no? al nivel de volúmenes, de las chicas como son, o sea, o sea, esas caras son como unos rastros más japonés, ¿no? pero los cuerpos y demás, a veces parecen como hechos de europeos, o de cómics, no sé si hay época que había muchos autores japoneses influenciados por el cómic norteamericano y el europeo, y me ha resultado, me ha gustado mucho leer, y lo que me ha sorprendido, porque este manga, a ver si pone la fecha, es del año 81, ¿vale? cuando tú coges un manga de 81, y actual también, te esperas ya ver cosas de la sociedad japonesa que no te gustan, ¿no? del trato a las mujeres y demás, pero este, es como muy moderno en ese sentido, ¿no? por las puentes ahorita son tres chicas, que son tres ladronas, que se llaman Catch-Eye, y se me firman los, ¿sabes esa época de los ladrones, de guante, ¿no? de guante blanco, de Catch-Eye roberá este jarrón, el día tal, tal, tal cual, y entonces, ahí la policía ha intentado descubrir, no hay policía más que se llaman Toshio Utsumi, que se está empeñado en pillarlas y, sin saberlo, es novio de una de las tres, porque las tres tiene una cafetería que se llama Catch-Eye, la verdad que, ¿para qué lo llama Catch-Eye, no? no, 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 no entiendo, ¿por qué se te ha ocurrido a ti llamarlo Catch-Eye? y esa cafetería es ese rollo, que no sé quién, los que habían visto en Japón, o lo habéis visto en Japón, es ese rollo que tienen los japoneses, de que les gusta el rollo francés, ¿no?, que es una cafetería como francesa, no tradicional japonesa, ¿no?, tiene un rollito así como francés, antiguo, en los postres, en los cafés y demás, es como una época que les gusta mucho, y hay muchos locales que siguen como todavía en aquella época, es como una nostalgia, ¿no?, y como que su pura nostalgia por todas partes, y son esas tres hermanas que se dedican a robar cosas, en el principio se lo guardan, es como, como un, no te da muchas, no te da explicaciones de por qué lo hacen, simplemente que son muy buenas, tampoco se curra demasiado unas coreografías, a veces está guay, pero tampoco es que se curra, ¿no?, simplemente es la relación entre, sobre todo, la policía y la hermana esta, entre las demás, llegan nuevos personajes, llega una compañera del policía, que está empeñada, y cree, y cree que Itomi, ¿eh?, es una de las, es la casa, y está empeñada en capturarla, luego vino, al final vino también un ladrón, otro ladrón de guante blanco, que les hace la competencia, están bien, están bastante bien, a pesar de que, hay una cosa que me encantan, y tienen más cositas de la época, por ejemplo, incluso, no sé, es Itakashou, pero una de las cosas con mangas y retros, que tienen cositas, que son un poquito, ay, estos japoneses, ¿no?, incluso el maestro, el maestro Asawa, que tiene unos tebeazos, lo de cinturón negro, para hacerse lo mirar, ¿no?, pero este, en cambio, es como, no sé, en aquella época, ¿no?, la mujer es como, tiene un rol muy potente en este cómic, las hace, las hace, las hace dibujantes ahí, exuberantes, me llamo, ¿eh?, pero tienen, pero no buscar plano, por ejemplo, el plano este de Cachula, de voy a enseñar más carne, no hacen típicas escenas de, estoy en la ducha, chico, espérame, que ahora voy, que se vea en la cena de duchas, y tal, el traje es un poco, sí que el traje es un poquito, la verdad, bueno, ceñido y tal, pero, ¿por qué no te llevas una máscara, o algo que no te llevas una máscara?, en fin, cosas que pasan, pero que me ha gustado, que me ha sorprendido como misteriosamente aguanta bastante el tipo, de hecho, mucho personaje femenino, con papel, para hacer un manga de esto, que no entres, siempre, 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 los tíos, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos y vos quedamos, y, y bueno, esto es Cachai, echarle un ojo, no sé cuántos tomos será, pero, ha sido bueno aquí, uno de quince, bueno, tenemos Cachai, para rato, y, 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 y